Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Martes y trece, dice el refrán que ni te cases ni te embarques La verdad es que hoy en día, tanto el martes y trece como el viernes trece Bueno, luego en otras culturas, según en qué países, en qué culturas Pues hay otros días, digamos, de malfario, como aquí el martes y trece y viernes trece Es todo superstición, todo tiene un origen de alguna historia, de alguna cosa Que bueno, se puede extraer algún apuntillo valioso, por decirlo de alguna manera Vamos a tocar un poquillo este tema, porque creo que tiene apuntillos interesantes, como siempre os digo Por ejemplo, daros cuenta que el martes, en la antigüedad, en muchas culturas Era señalado quizá como ese día de mala suerte, el día como pasa hoy, con el martes y trece Ni te cases ni te embarques, pues era ese día que, bueno, no se deberían de empezar cosas Ni remover muchas cosas, dejarlas tal cual están, por decirlo de alguna manera Pues daros cuenta que el martes era en honor al dios Marte, el dios de la guerra, el dios de la violencia y demás Aunque luego hay que tener siempre en cuenta, como os digo, que todo tiene dos caras Daros cuenta que todos los mitos, todos los dioses de la antigüedad, de las distintas culturas En realidad siempre eran dioses de muchas cosas Y casi siempre, pues, cada dios era dios de algunas cosas buenas y de algunas quizá no tan buenas Según para quién, ya sabéis Pero ya digo que todo esto siempre tiene dos caras Todas las historias tienen dos caras Por ejemplo, daros cuenta que también lo del viernes trece Como todos o muchos de vosotros sabéis Pues viene de aquel apresamiento de los templarios allá por 1307 O sea, daros cuenta que hace ya más de siete siglos Y ahora, quizá, en los últimos años Con todo esto de la información en internet también Para muchas personas que quizá no tenían conocimiento de esas historias Pues, bueno, también se han ido relacionando Luego, ya sabéis, el mundo del cine Sagas incluso, por ejemplo, de terror Con esos nombres Que lo hacen cada vez un poco más, eso Más verosímil ese tipo de historias Al menos, eso, están más en el conocimiento de las personas Son como un murmullo que hay Para muchas personas es todo superstición Para otras, bueno, se basan en eso En conocimiento de datos Y saben de qué viene cada historia y demás Pero ya digo que todo tiene dos caras Pasa igual que, por ejemplo, ya digo Tanto el martes trece como el viernes trece Quizá tienen distintos orígenes Pero todo viene quizá a ser lo mismo Daros cuenta que el asociar el número trece Al igual que, bueno, martes y trece El número trece, por ejemplo, a, digamos A la mala suerte A un número de malfario y demás Pues quizá también pasa lo mismo Daros cuenta que, aunque hoy en día La mayoría de las personas Digo la mayoría porque quizá sean la mayoría Consideran al número trece Un número de mala suerte, por decirlo de alguna manera En realidad, si nos vamos a distintas historias Leyendas, incluso Esos libros religiosos que son el fundamento De muchas grandes religiones de hoy en día Por decirlo de alguna manera Daros cuenta que esas historias Nos cuentan todo lo contrario Que el trece es un número de sabiduría Al igual que luego en muchas Eso, en muchas especies de organizaciones Al igual que aquellos caballeros templarios Pues muchas relacionadas con todas estas Eso, órdenes de caballeros Que han ido evolucionando a lo largo del tiempo Pues quizá pasa con todo esto O sea, todas estas órdenes siempre Eso de el trece Daros cuenta que también se relaciona, por ejemplo El número trece al malfario Porque supuestamente Judas era eso El número trece de los Eso, de los asistentes a esas reuniones con Jesús Los doce apóstoles Pero luego estaba Judas O sea, ahí hay eso Una especie de Mundo Eso, de todas estas organizaciones Sextas, ocultas y demás En las que vemos que siempre el número trece Ese Caballero número trece Es siempre como el gran maestre Como el jefe de la logia Como Todo está siempre relacionado Ya digo Que quizá Aunque la mayoría de la gente Piense que el número trece Es un número Eso De mala suerte Quizá sea un número de conocimiento De sabiduría Como indican, ya digo Algunos Documentos Que para muchas personas del mundo Son Eso Documentos fieles Pues El número trece Siempre ha sido un número de sabiduría Todo lo contrario De lo que las personas Hoy en día Piensan O sea Con todo esto Os quiero Dar con estos apuntillos Pues eso Que al margen de que En cada mito En cada leyenda Y demás Hay Un conocimiento Hoy en día Sobre ellos Quizá Los orígenes De cada Bueno De cada mito Y cada leyenda Tengan Digamos Una especie de interés Según en qué Sitio Según en qué lugar O sea Todo esto Hay que ir siempre Tenerlo Ya digo Muy en cuenta Luego eso Las supersticiones Pues bueno Hay algunos tipos de Supersticiones O creencias Que están Digamos Más que comprobadas Por decirlo de alguna manera Tanto Eso A nivel de Experiencias De muchísimas personas Que las cuentan Desde hace mucho tiempo Ya sabéis Según el nivel que tengan De poder expresarse Hoy en día Con internet Es más fácil Pero ya digo Iremos viendo Todo este tipo De historias El número 13 El caballero número 13 Distintas historias En las que siempre Aparece el 13 Como eso Como un número De elevación Un número Por decirlo De alguna manera Maestro Aunque luego Los números maestros Ya sabéis Que la numerología Y demás Que también Intentaré ir dando A puntillos De todo ese tema Pues los números maestros Son más Bueno El 33 El 22 El 11 En algunas creencias Bueno ya te vas A cualquier múltiplo De 11 44 55 Pero bueno Los más conocidos Son eso El 11 El 22 Y el 33 Que sería Eso El gran maestro Por decirlo de alguna manera Ya digo que todas estas historias Pues iremos tocando Algunas de ellas Sin olvidar luego Pues que eso Que con todo esto En cada Al igual que pasa Con la época esa De los templarios La fecha aquella De los templarios Pues en otras Leyendas se cuenta Incluso que Esa misma fecha Fue la que En Babel Bueno Se confundieron Las lenguas De todos los De todos los humanos Por decirlo de alguna manera Luego podemos ver Que hoy en día En cada Cada Bueno Día de Eso Del mes Del día Del diario Del año O sea Cada día hay unas efemérides Cada día hay Sucesos que pasaron Uno u otro año Y que se recuerdan En uno u otro sitio Algunos viernes 13 Algunos martes y 13 Seguramente que han pasado Catástrofes Recuerdo No sé si se estrelló Un avión Una vez Cosas de estas Entonces Según en qué sitio Pues se va agrandando La Eso La leyenda Pero daros cuenta Que siempre sucede lo mismo Cualquier día Que miréis eso Las efemérides De De ese día Todos los días Vais mirándolas Y según en qué año Pues en unos años pasó Bueno Unas cosas buenas En otras Otras cosas No tan buenas O sea Siempre pasa igual Luego Es eso Se le da vueltas A una cosa Como ya se Algunas Historias también Bueno Budistas Por decirlo De estos sabios chinos Y demás De la antigüedad Que Simplemente con que Tengas una cosa en la cabeza Y veas algo relacionado Con ella No te das cuenta Que sí Ha sido una cosa que pasa Pero como todas las demás Que pasan Que eso No tiene nada que ver Con ese malfario Evidente que todos los días Pasan cosas buenas Y cosas malas Todos los días A lo largo de las épocas Y luego Bueno Pues ya sabéis Que siempre hay que mirar El vaso Medio lleno Hay que mirar siempre que A todo aquello Por lo que damos gracias Porque lo vemos Que lo tenemos Es eso La forma de vernos Cada vez más Eso Más grandes Más ricos Por decirlo de alguna manera La riqueza Que de verdad Es la que vale Y ya os digo muchachos Pues creo que Ya hemos echado un ratillo Hemos visto aquí Unos apuntillos Sobre este tema Y ya digo Ya iremos viendo también Más cosas relacionadas Con este número 13 Los caballeros número 13 Y demás Algunos apuntillos Hay por ahí Bueno En esa serie de mitos Leyendas Y cuentos Y demás Que ya sabéis que hay Aquí en el canal De Macapeta Y bueno Como siempre os cuento Ya hemos echado un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú